...de sonidos, Steve Silvera, Néstor Campaña, Jorge Pereira, Normar Stanley y Fernando González. Jefe del departamento técnico, José Vargas. Locutor comercial, Gerardo Terra. Hasta la próxima jornada deportiva y muchas gracias. Transmite CX-22, Radio Universal, 960 AM, Montevideo, Uruguay. El país presenta tablas picadas y otros aperitivos. Una colección súper tentadora para comer hasta que terminen de hablar del vestido de la novia. Para que puedas comer con la mano deliciosos bocaditos y compartir momentos increíbles con tu familia y amigos. El reconocido chef Nacho Pesada no para de sorprendernos. 5 partículas de 16 páginas con tickets, trucos y técnicas para preparar tablas y platos de copetín. Profecho, pititos, miniaturas fritas y mucho más. 165 recetas muy variadas y tan, pero tan grisas que no vas a poder dejar de probar. Este y todos los lunes, gratis con el país. 27 de mayo de 2007, Hugo Chávez, clausura Radio Caracas Televisión, el canal más visto de Venezuela. No habrá nueva concesión para este canal golpista de televisión que se llamó Radio Caracas.